Bien pues empezamos ya con la primera prenda, el primero lo que vamos a hacer es el cuello y como veis solo necesito una camisa y estas tachuelas, estas tachuelas ya las compre por ebay y os dejaré abajo en la cajita de información el vendedor, bien pues primero yo os aconsejo que las coloquéis un poco para ver como os va a gustar más la disposición, porque luego una vez puestas no hay marcha, entonces bueno mirad más o menos que nos guste como queda y ya empezamos, solo tenemos que apretar, enseguida se clava, es una maravilla, entonces le damos la vuelta y yo he cogido este estornillador, pero bueno pues coger cualquier tipo de objeto que siempre y cuando no lo hagas con vosotros para no haceros daño, pero es muy sencillo ya veis que enseguida estas punchitas se doblan y es facilísima. Una vez ya hemos clavado todas las punchitas, las hemos puesto bien, girarlo y pasarlo con el dedo para aseguraros que no quede nada, que esté todo bien presionado para no hacernos daño luego a la hora de ponernos, vale, esto es muy importante, apretarlo bien y luego aseguraros que realmente está bien. Así es como quedaría simplemente con una tira de tachuelas, vale, o sea tres en cada parte del cuello. Hay infinidad de formas de poner las tachuelas y hacer formas en la camisa, por ejemplo esta que es la puntera, que es la que yo tenía en vez de hacer, pero al final me he sido por otra que ya la veis más adelante. Luego también hay la posibilidad de poner todo el cuello con tachuelas y también queda muy mono, pero yo he optado por algo más simple que simplemente con dos fileras de tachuelas, vale, o sea en total seis en cada parte del cuello. Y esto es como queda, el resultado final. En esta segunda opción opto por unos jeans, unos shorts y los voy a cortar la parte del bolsillo, de manera que voy a hacer, ya lo veréis más adelante, pero voy a hacer mitad y mitad. Voy a rellenar tanto el triangulito de dentro como el que queda por fuera. Ahí veis que es realmente fácil apretar las puntas y que queden bien puestas y que al tacto quede totalmente liso, es decir, que no nos va a doler nada, es muy muy fácil, se doblan con mucha facilidad. Así es como va quedando, pero seguimos. Ahora nos quedaría acabar de rellenar el cuadradito, bueno el triangulito de la parte de fuera y más o menos quedaría así. En esta opción vamos a formar una cruz, la podemos hacer tanto más finita como un poco más gruesa, más o menos aquí ya es el gusto de cada una. Y por último he cogido estos vaqueros, que aquí lo podemos hacer por ejemplo rellenando la parte del bolsillo o rellenando este mini bolsillo o por la parte del bolsillo trasero. Yo esta vez me he decidido, como veis aquí, por parte del bolsillo trasero, un poco más fino, no tampoco tan recargada, a pesar de que haces opciones, la verdad es que también me gustan mucho. Y empezamos con ello, la verdad es que es muy muy sencillo de hacer, es muy entretenido, te puedes de fondo una película o música y la vas haciendo poco a poco y la verdad que es divertido, porque aparte a medida que lo vas haciendo se van ocurriendo nuevas cosas y nunca es lo mismo, o sea que siempre tienes una idea en la cabeza y luego yo he acabado plasmando otra, así que esto es un poco en función de lo que te apetezca en el momento que lo estás haciendo, pero de verdad que es sencillísimo, no cuesta nada clavar y doblar estas pequeñas punchas. Y bueno, ahí vais a ver las cuatro opciones que yo he hecho, pero ya veis que puedes hacer infinidad de conjuntos y de prendas con diferentes tipos de cachuelas, la verdad es facilísimo muy muy divertido, os lo recomiendo.